Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta Me lo costó, me lo costó, me lo costó Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta Me lo costó, me lo costó, me lo costó Me lo costó, me lo costó, me lo costó Me lo costó, me lo costó manzana Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta Melocotón, me lo costó, me lo costó, me lo costó Melocotón, me lo costó, me lo costó Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta Melocotón, me lo costó, me lo costó Melocotón, me lo costó, me lo costó Melocotón, manzana, pera, piña Melocotón, manzana, pera, piña Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta Melocotón, 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 melocotón Melocotón, manzana, pera, piña, plátano Melocotón, manzana, pera, piña, plátano Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta Esto es el baile de la fruta